Estamos firmando los convenios con el municipio de Tilcara y de Humahuaca. Ambos municipios nos están acompañando con lo que va a ser la infraestructura, la disponibilidad de aulas. Y en este caso hoy firmamos los convenios con la universidad y el convenio que será también avalado por el Ministerio de Educación. En el caso de Humahuaca estamos hablando de la licenciatura en turismo, la licenciatura en gestión ambiental, la licenciatura en desarrollo rural. Y en el caso de Tilcara la licenciatura en trabajo social y una tecnicatura en producción agroindustrial. ¿Lo va a hacer para el ciclo electivo 2018? Esto empieza ahora porque vamos a trabajar ya con quienes deseen hacer estas carreras para darles la ambientación, explicarles cómo se trabaja en la universidad, cuáles son, cuáles expectativas pueden tener respecto a estas carreras. Y sí, a partir de marzo del 2018 ya estas carreras estarán en plena ejecución. Hemos trabajado desde el municipio en todo lo que significa la infraestructura. Tenemos las aulas adecuadas, son un espacio del hotel de turismo. Cuenta con tres aulas, un lugar para la parte administrativa y también un sector de estudio, galerías y todo acorde a lo que va a significar la universidad de Humahuaca. La verdad para nosotros es un sueño largamente anhelado de tener las carreras universitarias de Humahuaca y sobre todo una sede permanente en toda la región. Estamos hablando del arraigo de los jóvenes a su lugar de origen, precisamente por eso las carreras que tienen mucho que ver con todo el sistema productivo local, tanto turismo, el ambiente y también el desarrollo rural. Por lo que de esta manera también Humahuaca y toda la provincia va a tener ese espacio y esa igualdad educativa que tanto hemos planteado desde hace un tiempo atrás. Es un paso muy importante que se está dando. Creo que esto va a hacer a que nuestros jóvenes puedan tener su carrera en la quebrada específicamente y poder no inmigrar de nuestro pueblo. Y la verdad que esto da salida a la bola rápido porque está pensado específicamente a lo que significa hoy el turismo, lo que significa hoy la gastronomía, lo que significa hoy el medio ambiente. Y creo que esto es muy importante para que podamos dar respuesta lo más antes posible. Ya se conversó, ya se habló con los estudiantes del secundario para contarles cómo va a ser esta situación, tener la posibilidad de estudiar carreras universitarias. Sí, venimos hablando algo, pero bueno, ahora vamos a profundizar porque estamos esperando oficialmente que se firmen los convenios, que se pueda avanzar en esto y se avanzó. Y la verdad que esto alivia mucho para que podamos llevar definitivamente algo concreto a nuestros jóvenes, que son ofertas de carreras inmediatas a nuestro pueblo.